¡Suscríbete al canal! Tengo la aplicación, ya estoy ready Me muevo rápido, shiny lady Ya tengo un axo y tiro balazos ¿Puedo con todos? Dime how many Te tengo en la mira, no te puedes escapar Hoy ando en el mood de ganar en la triple A Tengo buenas armas, buen skill, me voy paseando por ahí Tú solo reza que no te vaya a topar Y suenan los bang bang, no ocupo gang gang La mente en el gang, nadie me para Mayday, quítate del güey de mi AK tuneada Suenan los bang 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 Suenan los bang 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 Ya, ya, ya Bang 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 Ya, ya Double Kill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!